Bienvenido. Este tutorial te mostrará cómo configurar un registrador con el Eclo Express Termo para Windows 10. Express Termo transforma la configuración de un registrador en una tarea muy fácil. Puedes empezar la configuración desde el menú o la barra de comandos de la página principal. Si lo haces desde el menú, lo primero que debes hacer, es elegir el tipo de registrador que deseas configurar. Elijamos un tipo muy común, el termocrón DS1921G. Después de seleccionar el tipo de registrador, Express Termo se desplaza a la página Configurar Registrador, en la que podemos ajustar los diferentes parámetros de configuración. Los parámetros se dividen en varios grupos como se puede ver en esta zona. Y sus opciones correspondientes se muestran en el área central de la pantalla. Para tu comodidad, en la parte inferior de la página encontrarás la duración del registro, que está influenciada por la configuración seleccionada. Fíjate que esta página no se presenta al estilo habitual de asistente de Windows que uno está acostumbrado. No tienes que pasar por todas las opciones hasta llegar al final. En cambio, altera solo las que necesitas y cuando hayas terminado, pulsa el botón Configurar, en la parte inferior derecha de la pantalla. Ahora vamos a empezar a ajustar la configuración de tu registrador. El primer grupo está relacionado con el intervalo de lectura, que es el intervalo de tiempo en que ocurren las lecturas. Solo tienes que pulsar los botones Más, y Menos, para ajustar el valor, o introducir directamente el valor en la caja. Nota que este valor se introduce en minutos. La frecuencia de muestreo real se muestra debajo del cuadro. Fíjate que el intervalo de lectura es el único parámetro que realmente necesitas para configurar el registrador. Todos los demás son opcionales, y tendrán sus valores predeterminados establecidos por Express Termo. A continuación, revisaremos las opciones de inicio del registro. El registro puede configurarse para comenzar inmediatamente, o con un comienzo diferido. Si eliges inmediatamente, el registro comenzará tan pronto como los parámetros de configuración se envían al registrador. Las opciones de inicio retardado permiten definir exactamente, cuando se inicia el registro. Estas opciones son particularmente útiles, cuando necesitas programar el registrador por adelantado. Puedes definir un retraso, que funciona como un temporizador de cuenta regresiva, o una fecha y hora específicas, en que se producirá la primera lectura. Supón que tienes que poner el registrador en un frigorífico en tu almacén. Será conveniente disponer de tiempo suficiente para transportar el registrador desde tu oficina, ir al frigorífico y colocarlo allí, antes de que el registro empiece realmente. De lo contrario, el registrador comenzará a registrar la temperatura ambiente de tu oficina, en lugar del frigorífico. En este caso, puedes definir un retraso de 10 minutos, lo que te dará tiempo de sobra para transportar el registrador, e incluso para que el registrador alcance la temperatura interior del frigorífico. Ahora pasemos al grupo de la temperatura. Aquí es donde se pueden establecer los umbrales superiores e inferiores, de las alarmas de temperatura. Esto no es obligatorio, pero puede ayudarte a localizar lecturas fuera del rango permitido, posteriormente cuando descargues el registro. Los valores de umbrales predeterminados, coinciden con los límites superiores e inferiores de la gama de temperatura. En este modelo concreto, pasa de menos 40. Para eliminar un umbral, pulsa el botón borrar. Tomando el ejemplo de tu frigorífico, vamos a suponer que tus productos deben ser almacenados entre 0 a 5 grados Celsius. Entonces, vamos a introducir estos valores. Muy sencillo, ¿verdad? El modelo que elegimos no permite el registro de humedad, por lo que esta pestaña no está disponible. En los modelos que permiten este registro, aquí es donde se definen los umbrales, al igual que acabamos de hacer para la temperatura. Por último está el grupo Otros, donde se puede asignar una breve descripción al registrador. Esto es útil, por ejemplo, para facilitar su identificación. Llamémoslo frigorífico 1. Además, puedes habilitar la superposición del registro. Esto es opcional, y significa que cuando la memoria del registrador se llena con las lecturas, las lecturas más antiguas comenzarán a ser reemplazadas, por las más recientes. De esta manera, la memoria del registrador se comporta como una cola FIFO circular. Activa esta opción si sientes que es importante tener siempre la información más reciente disponible. Ten en cuenta que puedes perder datos de registro, en caso de que el registrador no es descargado antes de que las lecturas más antiguas comiencen a ser reemplazadas. Dejemos esta opción desactivada. Hemos terminado el ajuste de parámetros, por lo que el paso final es presionar el botón de Configurar, en la esquina inferior derecha de la pantalla. Aquí. Aparecerá un mensaje, advirtiendo que todos los datos de registro que figuren en el registrador serán borrados. Al configurar un registrador, si hay datos de una misión anterior, asegúrate de que los has guardado, antes de configurar el registrador de nuevo. De lo contrario los perderás. Este registro ya se ha guardado, por lo que podemos continuar. Veremos un indicador de ocupado, que nos dice que la programación está ocurriendo. Cuando se haya completado esta operación, ExpressTermon nos hará saber. Vamos a esperar hasta que aparezca la notificación de configuración terminada, y eso es todo. El registrador está configurado. Así de simple. Esto completa el tutorial sobre cómo configurar un registrador con ExpressTermon. En este tutorial, nos centramos en los pasos necesarios para configurar un registrador. Revisamos la interfaz de configuración, las diversas configuraciones disponibles, sus opciones, y hemos configurado un registrador, utilizando un ejemplo real. Gracias por tu atención. Consulta el sitio de soporte del ExpressTermon, o el canal de YouTube, para otros tutoriales.